¡Suscríbete! Un día reviente y se me vaya la cabeza No sé cuánto más voy a poder aguantar Lo que más duele, los labios le enuncia Es este ambiente de total indiferencia Cuántos valientes, tirando piedras Constantemente, hoy con caliente y marea Inconvenientes, adolescencia Ser diferente tiene consecuencias No sé cuánto más voy a poder aguantar ¡Vamos esta vez! Asignatura pendiente Parece que tampoco ha habido suerte Aunque no me quedan fuerzas Yo sigo adelante entre insultos y collejas Entre insultos y collejas Para los margenados del patio Intenso ¡Yo! ¡Yo! Intenso Cada vez resulta más intenso Y yo no puedo ir a que lo intento Oh, me estoy ahogando por dentro Intenso, cada vez resulta más intenso Yo no puedo ir a que lo intento, me estoy ahogando Asignatura pendiente, parece que hoy tampoco ha habido suerte Aunque no me queda en fuerza, yo sigo adelante Asignatura pendiente, parece que hoy tampoco ha habido suerte Aunque no me queda en fuerza, yo sigo adelante Entre sus dos y coñetas Yo sigo adelante, entre sus dos y coñetas Yo sigo adelante ¡Gente!